Bien, de nuevo con ustedes, aquí estamos con la estrella de la comunicación de Santiago, Brenda Sánchez, bella como siempre, preciosa, ¿dónde está? Miren qué preciosa, qué perspectiva. ¿Qué? Tú eres su abuelo, tú puedes ser su abuelo. ¿Cómo va todo? Así es, gracias, Brenda Sánchez, y como todos los jueves, a partir de esta hora, es lo más refrescante que verá en la televisión. Feliz y contenta, de verdad, porque bueno, ya es un mes hermoso que es el mes de marzo, ya Santiago terminó su carnaval, usted sabe que había un poquito de conflicto, pero ya, pues gracias a Dios, se resolvió, quedó muy bien. Cerramos el primer domingo de marzo, que fue creo que el 3, que cayó. Y nada, en los aprestos ahora ya para el tema de Soberano, que es lo que toca el entretenimiento, que es el próximo, la próxima semana, y obviamente después de ahí los famosos pataleos. Sí, a propósito del Soberano, falta te tienes que recibir la foto que te mandé del locutor. Debo saludar a Jim Bonao, a un excelente locutor, él es Rudy Arbelo, Rudy Arbelo, que fue, está nominado a los premios de Soberano. Ya ganó el micrófono de oro y fue nominado a los premios de Soberano. Ahí está, es una estrella de la locución. Vélele que hace la voz del boulevard de las estrellas, de la promoción del boulevard de las estrellas. Que a propósito del boulevard, eso viene doblando la esquina por ahí también. Sí, sí. ¿A quiénes que vamos a reconocer en esta ocasión? Vamos a reconocer a José Manuel Calderón. Muy bien, maestro. Yo espero que mucha gente lo recuerde y sepa quién es, porque fue del creador, de los creadores de la bachata. Y a Luis Segura y a Leonardo Paniagua. Ah, pero son tres. Los tres pioneros de la bachata. Tres pioneros de la bachata. Sí, óyeme bien, porque casi la gente aquí en este país. Ahí está la historia de la bachata. Ah, sí, la gente. El inicio de la bachata. Óyeme bien, Juan Luis Guerra come de la bachata. Aquí todo el mundo come. Eh. Romeo. Romeo come de la bachata. Antonio Santos. Antonio Santos come de la bachata. Claro. ¿Cuál es el? Elvin Martínez. ¿Quién es Elvin Martínez? ¿Cómo que quién? ¿Un de los mejores bachateros de este país? Que llena toda la, claro, de los mejores. Bueno, a Elvin Martínez también. Ah, ah, ah. ¿Cuál es el otro? Luis Vargas. ¿Qué sacaría? ¿Cómo que sacaría? Sacaría también es uno de los mejores bachateros. Muy bueno también. ¿A quién? ¿Quién más? El Surtán de la bachata. El Surtán. Ay, Santís. Qué barbaridad. Bueno, pero hay una nueva generación ahora. Que está comiendo de la bachata que fortalecieron esos tres, esas tres figuras. Claro, y que a nivel internacional ahora el género musical que está más en boga, usted va a Europa y la bachata es lo que está. Ajá. La bachata es lo que está. Y muchos artistas que no cantaban el género de la bachata actualmente están introduciendo ese género. Exacto. O sea que está en boga. ¡Gracias!